A continuación llega el momento de empezar a texturizar esta escena y de, en definitiva, empezar a darle un poquito de materialidad. Vamos a ver un segundo. Entonces, sin necesidad de irnos a buscar texturas, a colecciones de texturas de pago, que siempre es una opción, desde luego, o a buscar texturas en Google, que es otra opción perfectamente válida. Antes de eso, me gustaría decir algo que en 3D Studio está bastante oculto. No sé por qué, pero está bastante oculto. Que es que 3D Studio ya lleva una colección bastante grande de texturas incorporadas. Entonces, ¿dónde se encuentran estas texturas? Están bastante ocultas, pero yo os voy a decir dónde están. Están en el disco duro local C. Están dentro de archivos de programa x86. Me da igual que la versión que te hayas instalado sea de 64 bits. De hecho, ya no existe versión de 32 bits. Están dentro de archivos de programa x86. Si no tienes archivos de programa y archivos de programa x86 y tienes solo uno, cosa que sería a día de hoy bastante difícil, pero puede pasar, pues entras dentro de archivos de programa. Pero si tienes los dos, entras dentro de archivos de programa x86. Aquí dentro, entras dentro de Autodesk. No, entras dentro, perdón, de Common Files, archivos comunes. Ahora sí, dentro de Autodesk Share. Y dentro de Autodesk Share verás que hay una carpeta llamada Materials. Una carpeta llamada Textures. A ver qué hay en 2014. Nada. Una carpeta llamada Textures. Y dentro de esta carpeta hay la carpeta 1, la carpeta 2 y la carpeta 3. Entonces, el contenido de las carpetas es prácticamente idéntico. La única diferencia son las resoluciones. Yo recomiendo usar la carpeta 3. Luego, además, tienes también Environments, donde tienes presets de texturas en XR. Bien, de momento vamos a trabajar con la carpeta número 3. Son imágenes de 1024 x 1024 y aquí hay información suficiente como para poder empezar a texturizar correctamente el proyecto. Por tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar texturizando la planta 0. Vamos a ocultar algo de información. En la planta 0, para trabajar más cómodamente, vamos a trabajar con el suelo. Suelo del bajo comercial. Y ahora yo me pregunto, ¿qué textura le aplicaría a este suelo? Pues una buena noticia en 3StudioMax es que si quiero aplicar texturas, no tengo necesariamente que pasar por materiales. Entonces, puedo crear automáticamente materiales. Entonces, voy a... Vamos a ver... Voy a seleccionar una textura que me guste para ese suelo del bajo comercial. Vamos a ver... Hay un montón de texturas, como podemos ver. Y dentro de esas texturas hay algunas que son de... Que son de cerámica. Otra cosa que voy a decir es que más adelante podemos tener problemas con las texturas que usemos. Pero bueno, ahora luego explicaré cómo solucionar este problema. Aquí empezamos a tener... Aquí empezamos a tener algunas texturas de embaldosados. Hemos pasado a ladrillos. Estoy buscando alguno más suave. Este para el terrado está bien. Maderas. Bueno, pues... Voy a seleccionar una porque alguna hay que coger. Por ejemplo, esta. Y la voy a aplicar. Para aplicarla, simplemente la tengo que dejar caer. Simplemente pincho y arrastro desde la textura hasta el objeto. La pregunta ahora es... ¿Se ha colocado correctamente la textura? Probablemente no. Es imposible que el programa sepa, si yo no se lo digo... Es más, probablemente se lo haya corrompido por aquí... Cuál es el tamaño de la textura. Por tanto, si no se lo he dicho, se lo tengo que decir ahora. Y se lo voy a decir simplemente en la forma de un modificador VWMAP. Así que VWMAP. Y tengo que preguntarme, longitud y anchura, si esa textura tiene 2x2 baldosas, ¿cuánto sería la textura? Pues supongamos que son, vamos a ver, 30 centímetros cada baldosa, pues 0,6 por 0,6. Por tanto, ahí tenemos, por fin, que no solo hemos puesto la textura correcta, sino que hemos puesto el embaldosado correcto, el VWMAP, para especificar cómo es la textura de manera correcta en ese objeto. Bien, saco, dentro de la planta 0, saco el suelo del garaje. Porque, claro, el suelo del garaje es que realmente el garaje tendrá un suelo y el rellano tendrá otro. Así que voy a separar por cara y simplemente en unos pocos pasos puedo separar. Cuidado con la capa activa. Detach, suelo, rellano. Y digo, todavía materiales, ¿no? Texturas. Voy a poner, por ejemplo, esa textura al rellano. Y creo que he visto antes por ahí un cemento aquí. Voy a poner un cemento al suelo del garaje. Claro que no está correcto. Entonces, si quiero que esté correcto, tendré que poner otra vez un VWMAP de 0,6 por 0,6. En la textura del suelo del garaje voy a tener que hacer lo mismo, uno por uno. En definitiva, tengo que preguntarme cuál es el tamaño del texturizado de cada uno de los objetos y solucionarlo mediante modificador VWMAP. Para la pared del garaje, vamos a ver un momento, para la pared del garaje, estoy volviendo a sacar las texturas. Podríamos usar, por ejemplo, vamos a ver, planta 0, paredes y podríamos usar, por ejemplo, una textura que sin ser estucado, por lo menos de un poco de textura. Por ejemplo, esto, un pulido blanco, un pulido gris. Una vez más, sí, vale, he usado un pulido, pero tengo que usar un mapeado. Para este mapeado recomiendo o bien un VWMAP de caja o bien uno plano de lado. Vamos a poner uno por uno por un metro y así veremos como, aunque no lo parezca, las paredes tienen algo de textura, que siempre queda mejor, que siempre queda más realista que un objeto que no lo tiene. Bueno, he hecho los suelos, he hecho las paredes, voy a dejar el techo tal cual y a continuación procederemos con la planta número uno.